Noemí, tengo TPS y tengo un hijo mayor nacido aquí, aquí no sé dónde es, en Estados Unidos, asumo, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, asumo que su pregunta, Noemí, se refiere a que tiene TPS, su hijo quizás es ciudadano mayor de 21 años y quiere saber si ese hijo la puede pedir, quizás, pero no me dice cómo entró, si entró ilegalmente, le toca salir a su país y se va a quedar 10 años castigada afuera, no sé si a lo mejor tenga probabilidades de hacer un ajuste de estatus, entonces su caso definitivamente requiere consulta legal.